Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones que se observa en cualquier parte del mundo a través de la internet, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, por estar siempre con nosotros, suscríbase aquí en el botón rojo del canal para que le lleguen siempre los videos, muchas gracias, muy amables, en esta oportunidad con John F. Kennedy el presidente del Vallenato, de nuevo saludándolo aquí en nuestro canal, que tal John F., bienvenido Otoniel, verdad, feliz, contento por la invitación y verdad, el programa OZ Producciones que es lo máximo que es lo que ayuda al artista a salir nuevamente en el país, que es lo que necesitamos que nos conozca Otoniel, verdad, muy contento y muchas gracias, invitando a conocer lo nuevo del presidente del Vallenato aquí para todos ustedes, verdad. Perfecto, bueno, ahora mismo, ¿qué está lanzando John F.? No, Otoniel, estoy ya con canción nueva, después de Con Pie Derecho y Para Qué, entonces estoy promocionando ya la nueva canción y el nuevo éxito de John F., titulado Ella lo tiene todo. Excelente, en este último año, ¿cómo le ha ido a usted, a su agrupación? Sí, trabajando como Otoniel, usted sabe que nosotros los artistas no paramos, los artistas tenemos que seguir golpeando puertas hasta que Dios nos brinde la oportunidad de darlo a conocer a nivel nacional e internacional. Por todo el territorio colombiano, ¿no? Sí, fuertemente, golpeando puertas, visitando todos los medios y aquí estamos otra vez con ustedes para dar a conocer lo nuevo del presidente del Vallenato. ¿Ya cuántas canciones grabadas y cuántas tienen video? En video totalmente, hay 12 canciones, Otoniel, 12 videos totalmente bien hermosas para todos los oyentes que nos pueden ubicar ahí en el canal de YouTube y obviamente con el canal de mi compadre Otoniel en Oceta Producciones, ¿verdad? Feliz y contento, ¿verdad? De estar con ustedes. Perfecto. ¿Cuál es la canción más famosa de John F.? La canción más reconocida que está en la actualidad es Pompié Derecho y del año pasado que ha tenido bastante acogida y ¿para qué? Obviamente. Y para esta temporada de Navidad también tengo un tema sabrosito que está grabada ya hace unos añitos, en el 2004, ya grabé mi primera, el video con Mercedita de Nochebuena que es para la temporada navideña. No, pues excelente. Entonces ya son muchas canciones grabadas, ya tiene un reconocimiento. Pero ¿en qué parte del país suele presentarse más, John F.? Yo creo que más que todo Centro, Bogotá, Villavicencio, Tolima, Huila. Huila, Tolima más que todo es la parte que más fuerte estoy llegando al corazón de todos mis paisanos de allá. Con una agrupación fabulosa. ¿Cuántos hacen parte de la agrupación? Prácticamente somos 12, Otoniel. La banda completa somos 12. Pero obviamente depende del evento, depende de la presentación que tengamos. Ok. ¿Estas canciones, autorías, de qué compositores nuestros? La más reciente, que ella lo tiene todo, es de un gran compositor que se llama Cervulo Prada. Lo fui a conseguir por allá, mejor dicho, Dios mío, la oportunidad y lo voy a conseguir por allá en la selva de mi Tolima grande, ¿verdad? Un gran compositor, una canción excelente. Hace falta es darla a conocer por lo nuevo, así. Está muy nuevecita la canción y todavía pues estoy dándola con la canción, pero es un exitazo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Sí que con sus mismos músicos, el mismo acordeonero? Sí, con mi compadre Hernando Sierra, que es el compadre que me acompaña en el acordeón y la banda, sí, claro, con los mismos muchachos. Ahí estamos preparados para allá lo que viene encima porque yo siento ya que Dios le va a brindar a uno la oportunidad para surgir con el Vallenato. Claro que sí. ¿Yonefe es del centro del país? Yo soy del centro del país, pero del de mi Tolima grande, del centro de la tierra musical de Colombia. Y cualquiera podría decir que tan curioso que un tolimense le gusta el Vallenato, pero recordemos también al señor Serrano, ¿no? Jairo Serrano, mi paisano, verdaderamente. Yo le digo mi paisano Jairo Serrano porque pues ahí estamos pegaditos. El Tolima de Huila no hay sino nada, mejor dicho. Y mire cómo triunfó Jairo. Él le fue muy bien, estuvo muy exitoso con el binomio de oro, Dioménez, con todo eso estuvo grabándole, él tuvo la oportunidad y grabó sus propios temas, que estuvo Marta, Gloria, hay otros temas conocidos totalmente. Claro que sí. ¿Qué opinión le dan los músicos del Vallenato de la Costa Caribe al saber que usted es tolimense? No, pero mira que la empatamos muy bien. La diferencia conmigo no es nada, totalmente es más. Yo voy a la costa y me presento y ni siquiera le preguntan a uno dónde porque me parezco menos mal que tengo el físico, porque soy costeño también. Soy costeño también. Soy negrito como yo. Soy negrito, sabrosón ahí, entonces me confundo y cuando ya me preguntan de dónde soy ahorita, ahí sí me toca decir pues la verdad, que soy del interior del país que es de mi Tolima grande. Perfecto. Yonefe, pues un abrazo para usted, para su agrupación musical, para su familia, que Dios la bendiga y que siempre le siga yendo muy bien. No, Otoniel, un abrazo especialmente a usted por darme la oportunidad de estar en este espectacular programa Oseta Producciones y invito a todos los televidentes allá para que participen con Otoniel también que tiene espectaculares sorpresas para nosotros porque Otoniel, verdad, sigue mucho a los artistas y nos apoya mucho. Así que lo voy a dejar acompañada a capela de mi gran éxito. Ella lo tiene todo, no se lo olvide, ella lo tiene todo. Es una gran canción nueva del presidente del vallenato y dice así. Adelante. Hay alguien en mi vida que motiva mi ser, en cuestiones de amor, es mi esposa querida. Pues yo la amo, es una linda mujer, la dama del hogar, mi reina consentida. Y ella lo tiene todo y todo, es la mujer de mi vida. Ay hombre, ay hombre, ella lo tiene todo y todo y es como yo la quería. Y no la voy a dejar, no la voy a olvidar, porque Dios me la dio solo para mí. Y no la voy a dejar, no la voy a olvidar, porque Dios me la dio y solo para mí. Y ella lo tiene todo y todo. Así es. Excelente, John FM. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchos éxitos. Gracias, Daniel. Otoniel Verdao, un abrazo especial para OZ Producciones y bendiciones a todos. Con todo cariño. Es John F. Kennedy, el presidente del vallenato, con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Otoniel Verdao, un abrazo especial para OZ Producciones.